La reina más hermosa de todas las reinas. A mucho gusto, Julie Cuella. Quique Burgos, yo soy el profe de medicina aquí en Ale. El papá de los doctores, además. Coñito del corazón. Hombre, ya te lo hiciste. Sí, sí. Toma el gallín. Muy bien. ¡Caña! ¿De la que se va? ¡Aquí va! ¡No, no! ¡No, no! ¡El primer ron! ¡No, no! ¡Eso fue el más, no, no! ¡Cobre el güey no pasa, hombre! ¡No, no, no! ¡El primer sueñazo que le pegó a mi compadre! A ver, Sasa, ¿te parece muy bonito ir celebrando eso? ¿Sabes qué tenemos que hablar? ¿Carles, me prestes tu cuarto? Sí, carme reina si te de tu casa, adelante. Ahorita, ahorita que voy a dar una cosa con los pelados. No. Ya. Ahorita. Sasa, ya. Solito pa'l cuarto. ¿Aquí? Están cogiendo mal ejemplo de aquí, ya. Vení pa' acá, ya. Es que yo no soy William Lanzo. Es que sí te recuento tu guitarra. Venga pa' acá, más bien. Vení pa' acá, bandidito, que les voy a presentar el primito mío que llegó. Ven pa' acá, Eriombe, pa' presentarte a los bandidazos, eh. ¿Este es hijo de quién? Vení pa' acá, bandidito, que les voy a presentar el primito mío que llegó. Ven pa' acá, Eriombe, pa' presentarte a los bandidazos, eh. ¿Este es hijo de quién? Ven, vení. Cuidármelo, van a corromper. Cuidármelo, van a corromper. Vea, le presento. Diga, 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 diga. Yuli, perdóname. Tú sabes que yo te adoro y yo no voy a permitir que tenga un pendejo ahí, mucho menos, a tirarte a los perros así de chévere, che. ¿Qué? A ver, César. Mamá, tú pareces que no te miras las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hablado lo mismo? Una y otra vez te he dicho que entre nosotros dos solamente hay una amistad y ya. No, espérate. Nunca va a haber algo distinto, Sasa, entiéndelo. Sí, nunca, no me mires así. Ya, entiéndelo, por favor. Porque si sigues así, ya no queda de otra, ya no vamos a poder seguir siendo amigos porque ya estoy cansada de tus shows, de tus escenas de celos, porque ya para eso tengo a mi papá, así que tú decides. Mi reina, Sasa, ya estaba comida, servía, ven, almorzada. No, manito, yo no tengo hambre. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Tú no tienes hambre? ¿Cuándo te he puesto que regreso y en diez minutos ya has fritado los cotorros del patio? Es mentira, manito, pero bueno, vamos, vamos, que ahí está la tía Becha esperando. Además, esa vaina no se consiga allá en Bogotá, vamos. Ahora voy, ahora voy. Vamos, vamos. Tú te aburras de andar comiendo allá en Bogotá o perro caliente con huevo de codorniz. Cállese, hombre. Ah, papi, ¿qué pasó? ¿Qué te puedo ayudar? Larry, Julie Cuello tiene que ser mi mujer. Necesito que me ayudes a obligarla a que esté conmigo, pa. O la puedo perder. Oye, ya tú sabes qué hacer. ¡Oh, no, oh, no! Ven acá, explícame una cosa. ¿Y tú por qué le recibiste la bebé a Mapis? Ya mis papás están empacando. Nos vamos para Barranquilla, Leo. Hombre, mamía, lo que pasa es que... que Mapis no tenía con quién dejarla y además yo no voy a ir. Yo me voy a quedar cuidándola porque Mapis necesita quien la ayude, quien le dé una mano. Esto es un momento difícil. Una mano. ¿No será que tú estás más interesado en Mapis que en la bebé? Tú me vas a responder una cosa ya mismo. Mírame. ¿A ti te gusta Mapis? Mírame, Leo. Quiero hacer un brindis por este almuerzo tan maravilloso. Hombre, por favor, sería lo mínimo que se merece la tía Bechi por esta comelona tan asesina. Exactamente. Quiero hacer un brindis por esta mujer tan maravillosa y por su hijo, por supuesto, Eric, a quien le damos la bienvenida y te felicito por tener esta madre tan encantadora y sobre todo tan buena cocinera, la mejor cocinera del mundo. Y bueno, yo recuperé parte de mi alma. Salud. 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 Mi hermanito, siéntate, siéntate. Yo les voy a decir una baila. Cuando Dios creó a las tías, esto lo primero que hizo fue pensar en lo universal, carajo, en la mamá de tu hija. Mira, Bechi, mi vieja, ¿ustedes qué van a hacer en la noche? ¿Eh? ¿Tú estás pensando lo mismo que yo? Bueno. Es que nosotros esta noche vamos a tocar en Changó y pues queremos que ustedes sean los invitados de honor. Claro. Claro que sí, no, por supuesto. Si van a hacer lo mismo que hicieron en la universidad, cuenten conmigo. Eso sí, si Bechi y Bechito quieren ir conmigo. Hombre, yo estaría encantado que mi familia me fuera a acompañar esta noche a tocar. Bueno, nosotros vamos. Claro que sí, hijo, yo hace rato no salgo, entonces yo te voy a ir a ver cantar. ¿Tú más yo la no creí? Sí, sí, claro, me encantaría ir a escuchar a cantar a Kale. Bueno, Lito, entonces ya yo voy a llamar a Moncho, que me apartara.